Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las oficinas de nuestro FC Barcelona están ardiendo y a esta hora no se sabe el futuro de Ronald Koiman. Está a la cosa el 50%, es decir, 50% Ronald Koiman va a continuar y va a ser el entrenador del Barcelona para la próxima temporada 2021-2022 y el 50% puede que Ronald Koiman no sea el entrenador del nuevo Barcelona 2021-2022. Hay división de opiniones en la directiva, el 50% de la directiva está a favor de la continuidad de Ronald Koiman y el otro 50% lo quieren fuera y quieren que Xavi sea el nuevo entrenador del Barcelona. De todas maneras, hoy vamos a salir de dudas y vamos a conocer quién va a ser el entrenador del Barcelona para la próxima temporada. Pero lo que está claro, hoy tenemos nuevo fichaje. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de afirmar que el Barcelona ya ha cerrado el fichaje de un nuevo jugador. A parte de los fichajes que ya están prácticamente cerrados del Kun Agüero y Erick García, este sería el tercer fichaje ya cerrado del Barcelona para la próxima temporada 2021-2022. Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista holandés de 30 años de edad, Wijnaldum. La misma fuente afirma que hoy mismo su agente ha cerrado el traspaso del centrocampista holandés por el Barcelona y va a firmar para las próximas dos temporadas con opción a otra. Yo, sinceramente, no lo veo mal fichaje por muchos motivos. Primero porque va a venir gratis, es decir, que no se va a pagar ningún traspaso por este jugador. Y segundo, es un jugador de 30 años, como ya sabemos en el fútbol moderno, 30 años ahora mismo no es una edad muy avanzada. Y también es un centrocampista de perfil muy físico, que es lo que nos falta actualmente en esta plantilla del Barcelona. Jugadores que corren y que dejan el alma en el campo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Vamos a por todas por la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.